Hace un par de videos les contamos sobre la casa Ambroji, pero ¿quién fue este personaje ahora aislado en el olvido? Hoy les contamos algunos datos muy interesantes. Su padre fue el general italiano Constantino Ambroji y su madre fue la salvadoreña Lucrecia Acosta, quien fue una comerciante muy importante en la zona de Apopa para esa época. Arturo comenzó a publicar desde el año 1890, cuando todavía era un adolescente, y durante esta etapa de su vida recibió elogios de Francisco Gavidia y Rubén Darío por sus publicaciones en diversos medios escritos. Cuando fue nombrado cónsul, pudo viajar a Estados Unidos, China, Japón y diferentes puntos de Europa, por lo cual es considerado el primer escritor cosmopolita de El Salvador. Otro dato relevante es que fue el primer escritor salvadoreño quien combinó su faceta de periodista con su pasión por la escritura. Luego esta dinámica la repiten Alberto Macerrer, Pedro Joffar Rivas y José María Peralta Lagos, entre otros autores. Entre sus 11 libros publicados, destaca en título El libro del trópico, pues cautivó a Salarroé, siendo este descubrimiento un punto determinante para el futuro de su carrera artística. Se sabe que también estuvo involucrado en la censura de prensa escrita durante el régimen del general Maximiliano Hernández Martínez. Esto le valió para ser cuestionado por algunos colegas de la época, y por ende no figura entre los autores más leídos y analizados por el canon literario nacional. También se sabe que fue director de la Biblioteca Nacional y miembro de la Academia Salvadoreña de la Lengua.